Es bastante tarde Es bastante tarde Es bastante tarde pa' yo contestarte Todas las dudas que tú tienes de mí Ya para qué Si ya te hice sufrir Es muy frustrante como desde antes Este pedo ya lo veíamos venir Ya para qué No se puede revertir Perdona mi amor por tanto La pasábamos peleando Mi encanto perdió su encanto Y te dejo llorando Bebé No soy el villano pero en esta historia Decidí actuar Y tomar el papel Del que sé todo y lo ven mal Soy un doble carro Bastardo, envidioso y cabrón Qué más puedes decir Ya nada me lastimó Soy un demonio con mucho fuego en su interior Y tú mi castigo que lo liberó Es bastante tarde pa' yo contestarte Todas las dudas que tú tienes de mí Ya para qué Si ya te hice sufrir Es muy frustrante como desde antes Este pedo ya lo veíamos venir Ya para qué No se puede revertir Ya para qué Es bastante tarde pa' yo contestarte Todas las dudas que tú tienes de mí Ya para qué Si ya te hice sufrir Es muy frustrante como desde antes Este pedo ya lo veíamos venir Ya para qué No se puede revertir El tiempo ya pasó Pienso en arreglarlo Llamadas y mensajes Que no sé si contestarlos Me marcaba llorando Que por qué había fallado Ni yo lo sé Solo pasó No fue mi intención bebé No fue mi intención bebé No sé ni qué pasó El tiempo lo solucionó Bueno es lo que pienso yo Pero no sé qué pienses vos A veces siento mal Por todo siempre arruinar Pero ya qué me va a pasar Perdí todo y no queda nada Por ahí se ve mal Es bastante tarde pa' yo contestarte Todas las dudas que tú tienes de mí Ya para qué Si ya te hice sufrir No hay seis No hay seis Si ya te hice sufrir